¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Master Gamer y estamos aquí con un nuevo video para el canal Y estamos aquí con Shadow Goom Dea Son La primera parte Este juego está súper bueno, por eso lo traje al canal Solamente vamos a durar 10 minutos porque solamente es una... Dejar... jugar una partida y ya Pero en el segundo video creo que voy a jugar con Gold's Game y con Mr. Goodman 9090 Online, los dos juntos Aquí se los dejo su canal, pero si no los conocen, aquí los dejo en el canal Digo aquí bajito, se los dejo su canal para que lo vean y le den like a sus videos Solamente tiene uno, Gold's Game y un intro Y Mr. Goodman 9090 tiene solamente un intro, pero creo que va a ser más videos Y denle like, denle mucho apoyo a ellos porque ellos son mis amigos Y denle mucho apoyo y comencemos con la partida Estamos jugando una partida a muerte No sé, no sé, no lo ha cambiado en el idioma Pero no importa Jugaremos así El reto es que vamos a llegar al puesto número 5 o 4, 2 o 1 Para ver hasta donde llegamos Así cuando juguemos en el segundo video Durar más Comenzamos Comenzamos, no vamos a hacer no No, no No, no Dije ahora, no, no Así mismo What the fuck Dije que así mismo no No, no, no Ya la llevo ¡Mira el segundo! Iba de segundo Eso debe ser un like Porque si llego de primero Eso tiene que hacerlo dos juntos Tiene que darle suscribirse Y darle like al video Y cobre muchos comentarios ¿Por dónde voy? ¡Por el segundo! Tenemos que seguir ¡Ay, estoy feliz! ¿Cómo estoy felices? ¿Antes o no? Porque no sabía jugar esta cosa de juego Goldens Game Mr. Godman 90-90 Son los mejores jugando en este juego Son demasiado buenos Creo que ahora voy de primero Sí ¡Hat shot! ¡Ay, estoy feliz! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, estoy feliz! Que bueno, me van a matar por ahora, por ahora dije, por ahora Porque se sigue hablando así, me van a matar ¿Y qué? Muévete Tú no me vino a hacer tocar un dedo Mierda, por cual voy, por favor dígame que por el uno Por el segundo, oh dios Vamos a quedarnos así por un buen rato porque no quiero perder por ahora No quiero estar con Maldito Nub No, me mató Uy, vamos a ver por donde vamos Por el segundo, vamos a seguir así, vamos a seguir así por un buen rato Que no quiero estar de último No, no, bitch No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a dar un buen puesto. Llega. Me dieron un headshot creo porque... Tuve la vida demasiado larga, no me puede matar tan rápido. No, tú no me van a matar, no, 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 no. Ay, Dios. Por el segundo todavía. Gané. Sí, de segundo. ¿Y cuánto tiempo nos quedan? Dos. Y amigos de YouTube espero que les guste el video. Suscribanse a mi canal. Master Game. Y aquí de abajito les dejo mis redes sociales. Como mi Twitter y como mi Facebook. Master Game. Y arroba Master Game 121. Y les dejo aquí abajo los links de los canales de mis amigos. De Gold Game de Mr. Master. Digo, de Mr. Good. Man. Ay, 90, 90. Y los quiero muchísimo. Master Game 121. 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 Master Game 121.